Muy buenos días jóvenes estudiantes, hoy nuevamente nos reencontramos y así seguir desarrollando la sesión programada para día de hoy. Hoy hablaremos sobre el trecento italiano. El trecento. ¿Qué significa el trecento italiano? El trecento se refiere al siglo XIV en la tradición artística italiana. En este siglo los italianos sureños iniciaron la corriente clasista, que en la mente de las personas fue adquiriendo gran fuerza debido a las contradicciones ideológicas que se operaban en la península, ya que algunos artistas amenazaban al pueblo con las penas del infierno, mientras que otros, como los seguidores de Asís, predicaban la misericordia divina. Por esto, los artistas se dividieron y para algunos los temas seguían siendo el juicio final y para otros el Cristo Redentor. Entonces aquí vemos una clara división de dos pensamientos diferentes. Unos que piensan o creen en el infierno y otros que creen en la misericordia divina. Ese es el trecento italiano. ¿No? Ahora, nos hacen ver de diferentes maneras, formas, y los representantes de este pequeño movimiento literario. Primero, Dante Aliere. Nació en Florencia. Se presume que en 1265, según el propio Dante, en el seno de una familia noble. Beatriz murió en 1290, sin que Dante le confesara su profundo amor. Beatriz sería una figura protagónica en su divina comedia. Otro de los representantes tenemos a Francisco o Francesco de Petrarca. Con su obra, ¿no? Famosa canción. Un conjunto de poemas. Giovanni Bocasio. Con su famosa obra de Camerún. En donde él también nos hace ver el comportamiento de los jóvenes fuera de la casa. Con reglas. Ellos mismos, ¿no? Hacen sus reglas y tienen que cumplir al pie de la letra. Y también nos hace ver la forma de comportarse de las personas, de los jóvenes en aquella época. ¿Sí? Ahora les voy a invitar a que vean este pequeño vídeo para, de repente, analizar, discutir, criticar, sacar nuestras conclusiones sobre esta famosa obra de Dante Aliere. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de Ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Aqueronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo, Olimbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lucuriosos. En el lugar se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos. Quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de tres cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se envisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en tres jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en diez fosas concéntricas, donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en cuatro fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene tres cabezas. La principal muerda Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A los lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el Purgatorio, el cual se encuentra en las Antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el Antepurgatorio, que se divide en dos rellanos. El de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El Purgatorio, propiamente dicho, está dividido en siete círculos o cornizas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en la inascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cocidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final, aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Guiriceli, celebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empirio. En el lugar están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. Bueno, ahí más o menos han escuchado ustedes el contenido, el resumen de la Divina Comedia. Y si nosotros nos reflexionamos un poco y pensemos que si esto fuera verdad, pues solo nos queda de que comportarnos bien aquí en la Tierra para que nuestras almas nos sufran. Aquí una pequeña análisis, tenemos por ejemplo el género épico, especie de epopea religiosa, la estructura tiene 14.233 cantos. Tiene tres partes, 34 cantos, 33, 33 paraíso, 33 purgatorio, infierno, 33. Tres más uno que es la introducción, 34 total suman 100 cantos. En decasílabos, no, tercetos alegóricas, no, tipo de obra. Personajes, principal, Dante el pecador, Virgilio, razón, Beatriz de la fe. Luego tenemos Caronte, vaquiarquero que transporta a los condenados. Mimos, legendario rey de Creta, Cerbero, perro guardián del infierno. Ya han visto ustedes, Satón, guardián del infurgatorio, San Bernardo, el último guía de Dante. Ruega a la Virgen María que obtenga para el poeta la gracia de elevarse hasta contemplar la esencia divina. Estacio acompaña a Matilde, figura funda a Dante y Virgilio en el purgatorio. Ya, luego Matilde sumerge a Dante en el río Leteo y le hace beber de sus aguas para que se purifique. San Pedro Damián responde a las preguntas que le formula Dante en el cielo. Virgen María acompaña a Jesucristo. Jesucristo se encuentra en lo alto del cielo y está rodeado de innumerables ángeles y santos. bestias, simples de las pasiones, león, soberbia, pantera, lucuria, loba, avaricia. Ya, aquí también vemos algunas simbolizaciones y alegorías. Selva oscura, la vida pecaminosa, de pecados. Las tres fieras, las pasiones humanas y los pecados. El viaje más allá, alegoría del alma en su camino de redición. El infierno, la vida mundana, pecaminosa. El purgatorio, la expiación del pecado. El paraíso, la vida perfecta. ¿No? Los tres rostros de Lúcifer rojo, odio. Europa. Amarillo, impotencia, Asia. Negro, ignorancia, África. La letra P en la frente de Dante, los siete pecados capitales. Los juncos del purgatorio, la humildad. La idea, el recorrido de Dante por los tres reinos de la vida. ¿No? Del más allá, con el fin de purificarse y alcanzar la gloria de Dios. En otros temas serían el pensamiento medieval. ¿No? Y otras cosas. A ver, aquí. En cuanto a la idea principal, no solamente nosotros diríamos eso. ¿No? Dante claramente nos muestra el gran recorrido y sufrimiento de nuestras almas en busca de la vida eterna. En presencia de Dios. ¿No? Es una obra muy alegórica donde nos hace, pues, pues, que como nuestras almas, las almas sufren en cada daño que llega. Y muchos de ellos se quedan en el, ¿no? En el infierno. ¿No? Eso es lo que nos hace ver la Divina Comedia. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero que haya sido claro. Y si no, en la tarde estaríamos clarificando algunas cosas. No, que ha quedado, no, algo oscuro. Muchas gracias. Revisen el libro para desarrollar las actividades en horas de la tarde. Gracias. 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 Gracias.